Hey, well sensei, fiesta al cien, algo bien Pa'l DJ everyday, every night, bien bien high, aquí si hay Soy adicto a la seducción, me gusta hablarle bien sucio Tu bato será mi socio, soy un hombre de negocios Tío mío, tío, prestas, pa' gustarte y no te cuesta Mejor que me hagas preguntas, porque no va a haber respuesta Pongo muestra y yo colabo, Babilonia ta' pesado Con helado sin chargado, moro puro mexicano Como el agua los apago, como el fuego las caliento Algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro Raja fierro, cargo fierro, pinche perro pa' las perras El cabrón que los albera, pistando a que es calavera